Víctor Cuevas, qué gusto tenerte por acá, mi estimadísimo. Buenos días. Sigue siendo el presidente de la Sociedad de Alumnos, ¿verdad? Sí, seguimos allá en la Sociedad de Alumnos de Comunicación. Es que ya como cambia todo muy rápido, digo, de repente digo, no, ¿cómo que le dijiste que él era? Ya no soy. Aún, aún ahí estamos en comunicación. Qué gusto tenerte por acá. Vienes a anunciar un concurso de jóvenes hablando de salud. Sí, la verdad que muy contentos que la Secretaría de Salud y la Universidad de Sonora se hayan puesto de acuerdo para sacar esta convocatoria que se llama, bueno, titulada Jóvenes Hablando de Salud. La verdad que con esta convocatoria, con este certamen que pretenden hacer prácticamente, se pretende que los jóvenes tengamos otro estilo de vida, que vayamos previniendo las enfermedades que bastante daño nos hacen aquí en el Estado. Por ejemplo, dentro de las áreas de interés en este concurso se encuentran enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, que estamos aquí en Sonora prácticamente en los cielos con ello. ¿En qué consiste la convocatoria que lanza la Secretaría de Salud? Es prácticamente realizar tres infografías. No. Son tantos números que ya a veces se me va. Es un video, dos infografías y tres memes. Yo y la gente a veces pregunta así como que, oye, pero ¿por qué un meme? ¿Por qué eso? O sea, le estás dando más entrada a lo que hay en las redes sociales. Y es efectivamente eso, abrir un poco el panorama, romper los esquemas, efectivamente romper los esquemas que se vienen dando. Vemos, por ejemplo, campañas que se están dando aquí en el Estado, campañas institucionales de las diferentes dependencias del mismo gobierno, que realmente no pegan, que tú las ves en redes sociales y, digo, por escuchar a compañeros, les da flojera leerlos porque es bastante texto, simplemente no tiene la información que quizá te pueda llamar a ti la atención. Y es lo que se pretende con esto, que la información sea más rápida, más veloz y que llegue verdaderamente a quienes debe de llegar. Porque no solamente se está atacando aquí a los jóvenes para que nos llegue la información más rápido y un poco más atractiva, sino a las personas que quizá también, como nosotros, buscamos esa información. ¿Y cuántas veces nos hemos dado cuenta también que, ah, que tu tía te manda una cadena de WhatsApp, que te manda un piolín o algo así? Entonces, ¿qué mejor que en lugar de eso te envíe una infografía de prevención de la salud? Y lo maneja muy padre. Las áreas que tiene este concurso, ya te decía ahorita, es enfermedades cardiovasculares, de sobrepeso, también obesidad y diabetes, que se da bastante aquí en el Estado, cáncer, depresión y suicidio, también es el consumo de alcohol y tabaco, y adicciones como al cristal y a otras sustancias. Con ello, pues prácticamente engloba las enfermedades que hoy en día vivimos y a las cuales le debemos entrar con todo. Yo agradezco, por ejemplo, que la Universidad de Sonora se haya comprometido con el Consejo Ciudadentil de Sociedades de Alumnos para tomarnos en cuenta. En ese sentido, por ejemplo, Guillermo Sabiñón nos ha dado la indicación a todos de bajar esta información, porque muchas veces, si bien es un concurso que es para jóvenes, que va destinado para jóvenes, en ocasiones la información no nos llega porque no estamos en contacto con la dependencia. Pero utilizando estos esquemas de sociedades de alumnos del mismo consejo, pues es como hemos estado llevando la información a todos los alumnos. Y yo te puedo hablar específicamente de comunicación, que, por ejemplo, los que en este momento se encuentran en segundo semestre, se encuentran emocionados, ¿no? Porque dentro de los premios que tú te puedes llevar son alrededor de 89 mil pesos en general. Pero el primer premio, porque se divide en dos categorías. Estudiantes que estén aquí en el Estado de Sonora, jóvenes de entre 15 y 28 años, tú puedes entrar a la categoría de estudiante, te puedes llevar el primer premio de 25 mil pesos, el segundo de 15 mil, el tercero de 10 mil, el cuarto de 5 mil, y del quinto al décimo, tú te puedes llevar 1.500 pesos en vales en la librería de la Universidad de Sonora. Realmente, y yo lo digo así, si por hacer un meme tenemos la posibilidad de tener todo esto, y no solamente eso, porque si tú sales ganador, tu campaña va a ser utilizada por la Secretaría de Salud. Es entonces que tienes todas las posibilidades realmente para que salgas ganador, para que aparte de llevarte un incentivo económico, tu campaña pueda ser utilizada. Pero también no se deja de lado a las personas que por el momento se encuentran quizá en una pausa en sus estudios, o simplemente que ya trabajan en la categoría de freelancers, que es para el público en general, ¿no? Todas las personas de cualquier edad que les apasione también la creación de contenido, pues le pueden entrar también aquí, para ellos es exclusivamente un premio de 25 mil pesos. Es entonces que se pueden inscribir en jóveneshablandodesalud.unizont.mx La plataforma es muy amigable, muy sencilla, y ahí te desglosa todos los pasos. Tenemos hasta el 15 de febrero para recibir los materiales, o bien para subir los materiales a la plataforma. Es muy sencillo, lo subes en un drive. Realmente los requisitos son los que todos tenemos, por ejemplo, el video tiene que ser en HD, las imágenes tienen que ser de calidad. ¿No tiene que ser sobre qué contenido de promover la salud? Sí, es de prevención de la salud. Por ejemplo, yo les ponía de ejemplo los memes estos que vienen. Ah, ¿sabes qué? Te sale el meme en Facebook o en Twitter, donde lo veas. Te sale, no sé, el precio de unos pañales te sale en, no sé, 300 pesos. Y el de los condones te sale en 70 pesos. Digo, por poner un ejemplo, ¿no? Es entonces que ese tipo de información, que quizá es muy, muy sencilla, pero te habla de la prevención o el cuidado, por ejemplo, de la sexualidad de los jóvenes, del cuidado de prevención a enfermedades de transmisión sexual. Con eso tan sencillo te deja todo un panorama, pues todo el panorama te lo abre. Es entonces que realizando ese tipo de contenido tú puedes participar en esta convocatoria. Te repito, pues es un video, el video es de entre 20 y 59 segundos. No es un video de una hora, no es largo. Es un video pequeño donde se prevengan las diferentes áreas que te mencionabas un momento. Dos infográficos y tres memes. Y con eso prácticamente ya estás participando. Pues enhorabuena, felicidades, en verdad. No, muchas gracias. La Secretaría de Salud y esta alianza con la Universidad de Sonora. Así es, también el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión se sumó. Sí, así es. Y entonces, extensiva ahí la invitación para todos los compañeros, para los jóvenes. Yo creo que es un reto, pero que sabemos que vamos a sacar con gran capacidades. Por supuesto que sí. ¿Puedes repetir hablando qué? Es jóveneshablandodesalud.unison.mx .unison.mx Jóveneshablandodesalud.unison.mx Muy bien, para quien quiera concursar. Y para que vea usted cómo ha cambiado ya el lenguaje y eso es adaptarse. Los memes, los videos. Es decir, ya es otra cosa. Antes era nomás el dibujito. Ahora es una nueva sociedad. Y deben de entender que exactamente ya se gobierna, se informa, se entretiene, se despliega, se convive por teléfono. Punto. Es decir, entonces, es muy importante estos formatos que están adaptando. Efectivamente. Para mí es un parteaguas, no solamente para la Secretaría de Salud, sino para todas las dependencias y el gobierno mismo. Totalmente, por eso, enhorabuena. Que sea el alma mater, la Secretaría de Salud, y ustedes que andan promoviendo esto. Muchas gracias, mi Víctor. No, gracias. Te vamos a estar ahí invitando, hombre, más seguida. Con gusto. Ok, te vamos a invitar a colaborar. Muy bien. A Víctor Cuevas, que es el presidente de la Sociedad de Alumnos de Comunicación y con este concurso interesante. Vamos con más información.